pero mira están cayendo vagas, mojarras de todo se está pegando miren ahí está vamos a liberar lo que se vaya vamos a dejar ir, vamos a liberar los señores se fue miren nada más, mojarras gigantes miren, mojarras gigantes aquí compartiéndoles el vídeo para que practiquen la pesca señores, ahí usen estos arreglos que les muestro ya está un poco lluvioso, está llovinando, tal vez el vídeo no salga tan clarito pero miren, está muy activa, vamos a poner carnada señores una mañana de pesca señores, compartiéndoles otro vídeo más para todos los suscriptores de aquí del canal de Pelca con el Jarocho pues los que no estén suscritos los invito a suscribirse para que no se pierdan las capturas que les ponemos en este vídeo aquí andamos compartiendo día con día toda la pesca que va saliendo es un bagre bueno, de buena medida sí ahí voy, ahí voy yo le ayudo, yo le ayudo no, aquí, aquí le pongo, ahí está ah, de verdad, hay que, vamos a poner la net no va a traerse impuesta está grande está grande, pero voy a usar ya la net como que no la estamos usando vamos a usar la net porque parece que la traemos de lujo no, porque no, ya tenemos esta hija ya lo estamos usando a ver, así es mira tu magrecito mira tu magrecito mira tu magrecito creo que estaba chiquito ahí está señores, otra más, mira pescando magres de día está bien magreo de los hijos mira, mira está picando la otra yo le maní se ve que lo lo agarró una lancha no sé qué pero pues el cuerpo está bueno le pegó a una lancha algo como que lo lo madrió pero el cuerpo está bien son toros ustedes no son niños no, los ganchos están bien aturados esperta, recuerda tenemos que ir a la orilla ahí está señores, miren un buen magrecito salió de muy buen tamaño ahí está vamos a quitarle el gancho porque estos ganchos son bien bien filosos que donde se traba ya no se quieren destrabar mamá chiste a la orilla mira ve vamos a poner carnada señores esta también acaba de sacar este una ahí está se activó la otra jala 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 chiquita vamos a poner carnada porque miren esta ya nos quitó la carnada ahorita que sacamos una mojarra está le poniendo carnada nueva oh ya lo seguí allí en youtube ya lo pide allá está ya lo seguí lo seguí ¡Suscríbete! Está picando esa caña señores, está picando esa caña, vamos a chequearla Se siente una presa grande señores Vamos a ver que se siente, se siente que está grande ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Un bagre! Se pegó este bagre, mire No está tan grande, está de buen tamaño señores Pero mire, están cayendo bagres, mojarras De todo se está pegando, mire Ahí está Vamos a liberar lo que se vaya Vamos a, a dejar ir Solo vamos a llevar unas, unas cuantas mojarras para freír Pero vamos a estar liberando, mire Este bagrecito se va Vamos a liberarlo señores Se fue Vamos a poner otra vez carnada Vamos a poner otra vez carnada, mire Les recomiendo que, usen este arreglo Es un arreglo, muy efectivo Muy bueno Solo ponen un destorcedor aquí Aquí van a poner dos anzuelos Y el plomo va abajo Vamos a poner carnada Para que vean ustedes que tal funciona Para que vean ustedes que tal funciona Ahí está lista la carnada señores Se va al agua Muy activa la pesca La pesca depende de 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 tener paciencia Usar un arreglo bueno, carnada buena Y miran ahí está Vamos por otro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está lista la La caña otra vez, mire Ahí está, ya está picando esa Ya jaló Vamos a ver si se Se logra pegar esta De esta caña Mordió la de aquí De esta de acá que vean En un jalón Pero vamos a ver si se Si la podemos capturar Vamos a chequearla Creo que ya tiene Ahí están los señores Ahí están los señores Ahí está Se va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ah yo pensé que no me estabas mirando eres un sinvergüenza y eso lo vas a ver la gente por este venite para acá para que no agarre de esas por ahora mira acabo de tirar miren nada más mojarras gigantes miren mojarras gigantes aquí compartiéndoles el vídeo para que practiquen la pesca señores ahí usen estos arreglos que les muestro ya está un poco lluvioso está lluviendo tal vez el vídeo no salga tan clarito pero miren está muy activa vamos a poner carnada señores carnada miren perdí las dos carnadas una se la comió otra la perdí vamos a poner ahorita les traemos otra captura no 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 están ni aquí 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 no están ni aquí ahí está señores listo otra vez la caña como pescar mojarras gigantes miren ahí está el arreglo vamos a hacer otro volance ahorita les traemos otra captura y ¡Gracias! Está picando señores, la caña está picando Vamos a chequear, parece que ya tiene, la línea ya se vino para acá Ahí está señores, otra buena captura, miren Muy buena captura, miren Ahí está Tenemos otra captura señores Vamos a ver que tal está Se siente que está más o menos de buen tamaño Ahí está, miren Muy buena, muy buena captura señores, miren Como se enganchó, miren No sé si se comió las dos carnadas o qué, pero miren Ahí está, muy buena captura Bueno amigos, pues nos vamos señores Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por el apoyo aquí a Pesca con el Jarocho Pues vamos a levantar todo y nos vamos señores Que Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo video Gracias a todos por ver el video